Llevo más de 4 años utilizando el Batmate y así voy. Os voy a contar mi experiencia y demás. Os hablaré de ello en profundidad. Tengo muchísimos vídeos también hablando en el canal por si alguno queda claro. Yo básicamente me compré el Batmate en batmatecontrol.com Os dejaré el link aquí abajo en la descripción. Es la mejor página. Ya me he comprado dos Batmates y ahora os contaré por qué. Pero envían a todo el mundo. El envío es totalmente gratis. Tanto España, Estados Unidos, Sudamérica, todo, todo, todo. Envían a todo el mundo. México, Europa, todo. Envían a todo el mundo, insisto. Dicho ya esto, empecé en el mundo del Batmate en el momento en el que un amigo me dijo que sabía comprar un alargador de pene. Yo dije, estás de broma, ¿no? O sea, eso no puede ser verdad. Y me dijo que sí, que sí, que me compré un alargador de pene, de verdad. Y le dije, tú estás, enséñamelo porque no me lo creo. Me lo enseñó y yo a ese amigo, no solamente le había visto la chorra porque íbamos al gimnasio y tal, y me dijo, te juro que me está funcionando, tío. Y yo en plan, no puede ser verdad, tío. Total, que fuimos, llevamos un tiempo sin ir al gimnasio, volvemos al gimnasio, se la vi y digo, oye, eso, no eso la chorra, sino el alargador este que te compraste, ¿dónde lo has comprado? Porque, tío, llega un momento en el que tú igual no tienes un pene pequeño, pero dices, hostia, si a este le ha funcionado, pues yo igual puedo ser Nacho Vidal. O sea, si a este tío que tiene el pene pequeño le ha funcionado, coño, yo, si ya lo tengo normal, puedo tenerlo a lo Nacho Vidal, ¿no? Y me dio el link, me dijo, bueno, me mandó un par de vídeos y tal, de gente hablando de él y tal, y dije, me lo voy a comprar. Estuve buscando, encontré la página de Bad Mid Control, dije, vamos a darle, hay que probarlo. Esto hay que probarlo. Y me compré el Hércules, el Hércules normal, que yo creo que es con el que todo el mundo de talla media suele empezar, ¿no? Me llegó, me funcionó, estuve como dos años, crecí unos tres centímetros en dos años, un poco más incluso, y llegó un momento en el que me estanqué un poquito, entonces dije, voy a seguir utilizando el Hércules, pero ahora quiero combinarlo, ¿no? Y empecé a utilizar el Titan Gel también, y mezclaba el Bad Mid con el Titan Gel. Y ya he pasado un tiempo, también seguí subiendo algún centímetro o más, y dije, voy a mezclarlo también con el Anillo de Dios. Entonces ya estaba utilizando los tres. Problema, me fui de vivir del lugar en el que vivía, que básicamente era España, me fui a vivir a Letonia. ¿Qué pasó? Que en el aeropuerto llevaba mi Bad Mid en la maleta de mano, de equipaje de mano, la que puedes llevar contigo en el avión, y la de seguridad del aeropuerto me dijo que no podía subir eso, porque lo consideraban como un arma no sé qué. Yo le había dicho que yo lo había llevado de vacaciones, y que yo lo había llevado a muchas partes, incluso en ese mismo aeropuerto, pero me dijo que no había manera, y que o yo no pasaba el control, pero me quedaba con el artículo, o que se tenían que quedar ellos con el artículo, que si había algún familiar en el aeropuerto o algo que se lo diera a ellos, no había nadie, evidentemente, ni amigos, ni familia, ni nada. Por lo tanto, se lo quedaron, sin más. O sea, me robaron en el aeropuerto, se podría decir, la gente de seguridad, el Bad Mid. ¿Qué pasó? Me fui a Letonia a vivir, y en Letonia dije, ok, llevaba ya un poco de estancamiento con el Hércules, después de tanto tiempo, dije, va siendo hora de comprarme un modelo superior. Y en la misma página, en Bad Mid Control, me compré el Extreme X30, con lo que seguí creciendo, y bueno, pues aquí sigo utilizando el Extreme X30. Si me preguntas cuántos centímetros he ganado, te puedo decir que desde que empecé, sin exagerar, a día de hoy, más de, siendo claro, más de 4, pero depende del día, más de 5. Ya sabéis que después de un entrenamiento, está un poco más grande, ¿no? Justo después de un entrenamiento de Bad Mid, está más grande, luego se viene un poco a menos, pero tampoco vuelve al punto inicial, sino que ya hay resultados permanentes después de un tiempo utilizándolo y demás. Justo después de utilizarlo, está más grande, entonces podemos decir que entonces más de 5. Pero ahora, puedo también decir que más de 4. Ahora, siendo bastante constante, sí que es verdad que hay épocas que no lo utilizaba o lo utilizaba muy poco, hay épocas que lo he utilizado más y demás, pero puedo decir que esos son mis resultados en estos un poquito... 4 años, vamos a decir 4 años, justo. Tengo muchos vídeos hablando sobre el tema, así que ya sabéis, si hay algo que no trato en este vídeo, o lo que sea, pues tengo muchísimos vídeos en este canal, así que no os preocupéis. Bueno, diría que eso ha sido todo, esa es mi experiencia con el Bad Mid, ya sabéis que yo lo compré en badmidcontrol.com, siempre recomiendo comprarlo ahí porque para mí, para mí, es la mejor página. Os mando un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.